Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao Callao, navega y aprende Hola, te saluda el licenciado Ángel de la Cruz, director de la Orquesta Sinfónica Escolar Regional del Callao que en este 2021 pertenece a la actividad Callao Arte y Cultura El día de hoy, conjuntamente con el profesor Óscar Abanto, hablaremos de la lectura rígica Recuerda que la música es un idioma, ya que se escribe, se lee y se interpreta Figuras musicales, entre ellas tenemos La redonda, que equivale a cuatro pulsos La blanca, que equivale a dos pulsos La negra, que equivale a un pulso El par de corcheas, que equivale a medio pulso cada uno y sumado te da un pulso El silencio de negra, equivale a un pulso y se interpreta El silencio de corchea, equivale a medio pulso Medio pulso de silencio y medio pulso de sonido Ahora, todos juntos, leeremos el siguiente fragmento rígico Observamos un indicador de dos cuartos Lo que indica que en cada compás tenemos dos tiempos Un, dos, un, y Hemos observado que entre algunos compases Hay un sobradito hacia abajo En este caso, eso quiere decir Dos tiempos de silencio Es por eso que he hecho una pausa equivalente a una blanca Shhh Dos tiempos de silencio Continuamos con la siguiente lectura rítmica De igual forma, tenemos un indicador de compás de dos cuartos Leemos todos juntos Un, dos, un, y Muy bien ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no? Continuemos practicando Esa es la clave del éxito Para lograr una buena interpretación musical Te esperamos en la actividad Callao Arte y Cultura Muchas gracias Gobierno regional del Callao Trabajando con honestidad y transparencia